...se entrega al obtener 29.000 likes en su cartel de buscado. ¿En serio? Yo no me entiendo, yo no puedo creer las cosas. ¿Cómo? Dice, el mes pasado fugitivo de Connecticut, Estados Unidos, llegó a un acuerdo con el departamento de policía de Torrington, prometiendo que se entregaría si su póster de buscado tenía más de 15.000 me gusta en Facebook. Ahora, un estúpido, porque le iban a poner los me gusta. ¿O qué pensó? Que no le iban a poner los likes. Pero promocionas la publicación y vas a... Dice, toma un poco más de tiempo, lo esperaba, pero el hombre cumplió su promesa. El cartel de buscado de Sims llegó a los 15.000 me gusta de Facebook requeridos para su rendición voluntaria. Ahora, quema la onda la gente, ¿no? Porque le podría estar rando un changüí de esperanza. Claro, pero es que le iban a poner los me gusta. Si a la gente le encanta el morbo. Pero eso te iba a decir, ese es el morbo de la gente, gente mala. Pero Ete aquí, que superó los 15.000 me gusta y no se entregó. ¿Cómo? Y a medida que pasaban los días, parecía que se había echado atrás. Sin embargo, un mes después de llegar al acuerdo con las autoridades, llamó al departamento de policía de Enfield para que lo recogieran. Su arresto se llevó a cabo sin inconveniente. José Sim fue detenido y acusado de cuatro cargos de incumplimiento de primer grado y tres cargos. No puedo, siga. Ay, no, no. No, no. Sí, sí. Vale, siga. Tres cargos de incumplimiento de segundo grado. Su fianza llegó a los 30.500 dólares. Y ya tiene programada una audiencia para comparecer ante el juez. Me hace acordar al caso de este hombre que fue y robó. Y cuando vino la policía a llevárselo, terminó diciendo, lléveme preso porque no soporto estar con mi mujer. Fue un viral. Fue un viral. No, no, te juro. Fue un viral. Hizo un robo pequeño para ser arrestado porque no soportaba seguir viviendo con la mujer. No te lo puedo, Billy. Y bueno, esto pasó en Estados Unidos. Hay que estar harto de la mujer. Los hombres se cansan rápido, las mujeres. Ahora, ¿se han puesto a pensar las cosas que nosotros le bancamos a los hombres? Quieren baja tolerancia, no. Bueno, bueno, bueno. Ya empezaste. Sí, amor, mirá. Te quería decir que... No, ya está. Y ya, y ya los reproches. No, no, te lo estoy diciendo. Ahora, si yo anoto... No, si uno anota... Vale, recalculando. Recalculando. Si uno anota... Ay, papá, la paciencia que hay que tener de los hombres. No te lo puedo, Billy. ¿Usted qué opina, Oliva? Oliva, Oliva, te hace carita de eso. Yo no le... No puedo decir nada. La gente no lo oye hace días. No me hace que se enoje, me insula. Me van a clavar una denuncia por violencia, lo esperado. No, no, fue un insulto... ¿Cómo se dice? Los que hago yo son en broma, en chiste. Pero nos están llegando mensajes de la gente. Hay uno en particular para mí que dice, Coqui, con esa boquita... ¿Usted quiere que se lo lea esto? Mi amor, Coqui, si con esa boquita cantás y decís esas cosas... Digo mamá. Por favor, pegame y decíme... No, 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 no. No, 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 no. Gracias.